Buenos días a todos y todas, muchas gracias por estar aquí otro día más. Esperamos que os gustaran mucho las ponencias y talleres de ayer y que aprendierais un montón. Y vamos con el segundo día de jornadas. Hola chicos, los primeros ponentes de hoy son Javier Blanco y Daniel Erranz, que con mucho esfuerzo y ganas hace más de un año lanzaron desde Valladolid Okami, que es una marca de streetwear que se diferencia por su influencia japonesa y la historia que tienen detrás de cada prenda. Además, recientemente han ido añadiendo nuevos proyectos y han ido trabajando con jóvenes artistas para darles visibilidad y apoyarse en sus ideas. Y bueno, su ponencia va a ser para que todos aprendamos de los errores que tuvieron ellos al crear su marca.